¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Potranca era fachosa, se miraba muy coqueta De nacimiento venía con sus dos manitas chuecas Su dueño es Héctor García, un hombre de Zacatecas Da chimbonita su nombre, traía líneas de ligeras René Vazca es el jinete, Raúl Rodríguez le entrena Esa oscurita en la chueca, respetada por Ligera En un carril allá en Texas, al arrancar de las puertas Corriendo con el califas, la yegua se fue en las riendas Con varios largos ganaba, cuando llegaba a la meta Pelones tan enfermeros, les pasó todas las pruebas Un spin de 105, en Tulsa con buenas bestias Por aquellos días sendalas Güey les ganó una quinteta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con Héctor y Iván Porferia No tenía errores la yegua Siempre corría muy derecha A un potrero de un ranchito Yo fui a conocer la chueca Me impresionó ver sus manos y en sus ojos la nobleza tenía un corazón de acero